En el mejor estilo de las películas de espías, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Dini, Víctor Gómez, usó a una persona muy parecida a él para evitar las preguntas de la prensa. Tras su presentación en la Comisión de Inteligencia del Congreso, Gómez se retiró por la salida de emergencia de Parlamento, mientras otra persona, custodiada por agentes de seguridad, distrajo a los periodistas. Luego de la reunión, la presidenta del citado grupo de trabajo, la oficialista Ana María Solorzano, negó que hubiera manejos irregulares, tanto en el presupuesto asignado a la Dini, como referente a los denunciados reglajes que estaría ejecutando. El ministro de Economía, Miguel Castilla Rubio, negó que se esté haciendo un manejo populista de la economía del país, para impulsar la candidatura de Nadine Heredia. Si de algo se puede apreciar el Perú, es de su manejo fiscal responsable, que no sitúa como el país con menor riesgo de toda América Latina. Así que, apreciaciones ligeras, incorrectas, que hablan de un manejo fiscal populista con fines políticos, están totalmente alejadas de la realidad, señaló Castilla a su salida del Congreso, refutando así la información proporcionada a los clientes del Citabank, por el analista del citado banco, el economista Jorge Pastrana. Castilla dijo que no se evalúa alguna multa para el Citabank, y agregó que la mejor sanción es la vergüenza de haber informado algo impreciso y lejano de la verdad, según él. Por estar distraída hablando por celular, mientras cruzaba la pista cuando se dirigía a su colegio, cerca de las 7 y 30 de la mañana, una niña fue atropellada por un taxi en la avenida Matejini, en Chorrillos. Según los testigos y la versión de su padre, Jaime Castillo, este le había dejado sola unos minutos mientras cruzaba la pista con su hijo menor. Pero como ella estaba distraída hablando por el celular, cruzó la avenida inadvertidamente y fue atropellada por el vehículo. El chofer Percy Cruz quiso darse a la fuga, pero los testigos no lo dejaron huir. Gracias. 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 Gracias.